¡Poné las dos manos! ¡Poné las dos manos! ¡Cámonos maquinarios! ¡Poné las dos manos! ¡ voy! Así como usted le esta ayudando ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Deje de reclamar pues! ¡Vaya! ¡Vaya! La cosa es que la jugadora estaba todavía en competición porque no había caído, no había terminado. Lo que sí tienen razón ustedes es que, o sea, ¿cómo la ve usted gordomelo? La verdad es que la verdad es que yo le ayudé diciéndole que regresara, obviamente, sí, porque ya se había desconcentrado. Coco ya le había dicho, pero o sea, como que yo le dije regresa y te lo valgo. O sea, es como, si no le dice, si no le digo yo eso, prácticamente, aseguró que lo haya pasado. Y ella dijo que sí. ¡No, no, no, eso no! ¡Vaya! Entonces, vamos a ver, espérenme, espérenme, espérenme. Yo soy el árbitro, yo soy el árbitro y el gordomelo va a ser el juez. ¡Gordomelo! ¿Qué dice usted? Punto nulo porque ya había cometido la desconcentración y prácticamente yo le di el aval como para continuar. O porque lo terminó y estaba en competición todavía cuando, es que si no le hubiera dicho yo, tal vez, pero yo se lo dije. En mi opinión, tarjeta amarilla para el árbitro, punto nulo. ¡Sí! ¡Sí! Punto nulo, entonces, y tarjeta amarilla para mí. Ok. No, pero no, 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 es que... Un momento un juego te va a retrasar. Sí, es cierto, ya la acción ya había pasado. Ya la había regado. La acción ya, la acción ya había pasado. O sea, me puedo disculpar con la norma que le hice trabajar por gusto. Coge ya me puedo disculpar porque la hice trabajar por gusto. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Somos los mejores! ¿Cuál? ¿A quién? Hija, pero estamos hablando de Ouija, estábamos haciendo chistes, hija. ¿Y vos crees que Ouija le iba a pasar? Punto nulo. No lo pases, no lo pases. Ah, vos podés pasar esto ahorita. Vos podés pasar. Pero no estás en el equipo, metida. Ok. Ok, vaya. Turno del equipo. Turno del equipo. Ah, bueno, ahí te vamos a dar echarle que vea la norma que no le tocó. No pasa nada, vos no seas quejita, está tu segre y tu novio, vos no te da vergüenza y tu mamá. Ok, listo. ¡Sí! ¡iga, sem employment! ¡Vamos, jenny! ¿Cómo ves, jenny? ¡Vamos, jenny, con muertos! ¡Vamos, jenny, hasta lo último! ¡Vamos, jenny, hasta lo último! Más volumen en la música DJ más volumen eso ¡No se puede! Pará por tuě cosida considerá que tu cuerpo va a quedar parado Paterno que te agarre bien de las cosas Estás dos manos y dos dos retos Y tu fačí nos dejá-me mamaliéndote Ahí están mamaliéndote Mamaliéndote ¡Las dos manos! ¡Las dos manos y los patas! ¡Las dos manos y los dos patas! ¡Vamos! Niña, concéntrense en ustedes, no están viendo a nadie Jenny, concéntrense, no hagan caso No se puede, demuestrenle Ni apantallar ni demostrarle a nadie Segura de lo que vas a hacer No, está bien, gracias Gracias, los dos, otra vez allí Dos pies, dos manos Una más, Jenny, una más Oye, Jenny, en la última vuelta Segura no nudo, segura no nudo Abajo, segura el pie Vamos, vamos, vamos Vamos, Jenny, solo segura lo que vas Solo porque va a ir Vamos, Jenny, que esta jovenita no está conmigo Vamos, Jenny, esta jovenita no está conmigo Está traicionando uno a ese equipo, color rosa El equipo rosa tiene un traidor Vamos, la tomando La tomando y los dos pies Mírale, papi, elmer, yo sí puedo Buena, Carmen La tomando y los dos pies La tomando y los dos pies Bien, bien, bien Ok, punto, un saludo Vamos, vamos, vamos Eso es todo, dicha La escuta, otra escuta Ahí, papi Vamos, aquí me estamos Vamos, entiendes Vamos, vamos Arriba Dicen que va Revisemos, va Si no hay agarre, no hay problema Si no hay agarre, no hay problema En qué vuelta fue para no verla toda En qué vuelta fue para no verla toda En la última En la última La primera vuelta No, es que no veo nada En la primera primera avenida En la primera avenida Pero de allá para acá Ayuda a ocupar, si quiere Soy yo, creo que Sí Tal vez hay agarre Sí Otra 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 Sí Mira aquí Las reglas Que hice No agarre Las reglas No agarras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bonito! ¡Suscríbete! Allá vas a pasar todos los huevos de arriba Todo lo había hecho Por Bayú Ofensa al árbitro principal Ya tenés mordado Allá va a ir apagando A dirección al árbitro secundario Tocan la parte esta negrita y luego baja la mano, solo la toca y ahí dice no agarrarse de los alambres alambre es lo que se les recomienda es que tengan concentración y hagan los juegos esto es lo que pasó, miren nada, o sea prácticamente medio toca ahí creo que es donde medio toca pero nada es la que era hacer compañía de la Wendy de arriba mandenme a Wendy para arriba señor órbitro allá quiere estar donde está el diablo agresión verbal al juez al segundo lo que es el reto dijo el juez el bar el bar el bar a la Angie miren lo que pasó solo medio toca y baja ni se agarra solo baja la mano ok, después de revisar el bar detenidamente punto válido no pero no no